bueno, entonces ahora lo que quisiera observar en este lado es la parte esta de la recursividad ¿de qué se trata esto de la recursividad? bueno, este es otro de los pilares de la programación funcional y la recursividad es cuando una función se llama a sí misma o sea, sé que la función se come la cola a sí misma como los ouroboros seguramente lo habrán visto típicamente, tal como está aquí escrito una función recursiva posee una condición de terminación y una o varias llamadas recursivas a sí misma ¿vale? por ejemplo para calcular la elevación de un número a un exponente matemáticamente se puede definir así o sea, el exponente va a ser x a la n va a ser y si n es igual a cero se debe regresar un 1 ¿por qué razón? bueno, si nosotros tenemos por ejemplo 5 elevado a la cero siempre nos va a dar un 1 o cualquier número elevado a la cero nos va a dar 1 eso es lo que nosotros conocemos pero ahora, ¿qué pasa? nosotros podríamos decir entonces que lo que se está modificando va a ser el exponente del número ¿en qué sentido? bueno si n o el exponente porque estamos colocando entonces x a la n si n es igual a cero entonces va a regresar un 1 pero en el caso contrario o sea, si cuando el exponente valga un valor diferente a 1 que en este caso sería cuestión también de colocar que no se ponga un número negativo dentro de todo esto lo que nosotros vamos a hacer o lo que la función más bien va a regresar es esta onda de colocar entonces el valor de x por y mandarse a llamar a sí misma pero ahora con x de n-1 se ejecuta ¿y qué es lo que va a pasar? entonces si nosotros estuviéramos mandando un 5,3 por ejemplo para el exponente lo que se está recibiendo entonces es el 5,3 3 es igual a 1 no, entonces no entres a ese punto y ahora regresame entonces x que va a ser 5 pero ahora multiplicado por exponente de 5,n-1 iniciamos con 3 ahora sería n-2 perdón n-1 sería 3-1 2, ¿no? entonces se regresa o se manda a llamar se queda entonces aquí una especie como de bandera se mantiene ahí una especie de bandera diciendo bueno, aquí se quedó ahora vuelve a ir hacia donde está la función ¿sale? entonces se ejecuta ahí la función se vuelve a ejecutar esta cosa de la función pero ahora con otros datos en este caso va a ser 5 y 2 se manda entonces ese 5 y 2 se hace de nuevo la prueba 2 es igual o igual a 0 no entonces no entra aquí sino que entra acá y ahora me va a regresar entonces un 5 pero ahora con el exponente o mandando a llamar o mandando a llamar otro exponente de 5, n-1 ¿cuánto fue el valor que enviamos? 2 menos 1 1 entonces se manda a llamar se deja otra banderita ahí y ahora entonces vuelve a ingresar acá con un 5,1 se vuelve a hacer esta prueba no pasa aquí debe ser otra se coloca otro 5 y ahora se manda a llamar con exponente de 5, n-1 n ahora valía 1 1-1 queda 0 entonces hay que mandar a llamar la función se coloca otra banderita aquí y se manda a llamar a la función con 5,0 se manda vuelve a regresar entonces a esta línea y ahora lo que hace es n igual o igual a 0 o sea 0 igual o igual a 0 correcto entonces mi hermano mándame un 1 y listo ¿dónde lo va a regresar? a donde dejó la banderita se pone aquí el 1 regresa y ahora va a regresar y tiene ya todos esos valores guardados en memoria donde donde fue dejando cada una de las pequeñas banderas entonces ahí vamos a tener 5 por 5 por 5 por 1 sale va que va y ahora nuestro resultado es simple y sencillamente 5 elevado al cubo 125 de esa manera entonces ya estamos mostrando o se está mostrando como se va a estar trabajando esta parte de la recursividad la idea la idea entonces es siempre como decía aquí poseer o que estas funciones posean eso suena así tipo exorcista una condición de terminación en donde se va a terminar la recursividad entonces donde va a terminar ya de comerse la cola la misma función si no va a terminar siendo como se va a devorar a sí mismo ah no que finalmente creo que es Thor el que la mata deben de revisar alguna cosa bueno no hay problema con eso ya aquí la onda entonces es observar cómo está funcionando todo eso todos esos valores que se están quedando aquí los deja en memoria junto con unas pequeñas banderillas ahí unas banderas diciendo sale aquí hiciste una llamada a la función aquí te quedaste luego volviste a hacer otra llamada a la función aquí te quedaste y además va colocando en memoria esos valores que se van guardando entonces en cada una de las llamadas de la función y ya finalmente cuando regresa un 1 hace todo el procedimiento hacia atrás regresando a donde están todas esas pequeñas banderas y finaliza regresando el valor desde donde se mandó a llamar sale finalmente entonces vamos a tener esta parte aquí vamos a vamos a cargar esta onda ya queda no sé qué pasa aquí pero ahí se está trabando bueno ahí está entonces lo que vamos a tener en esta parte eso es todo amigos así sonó casi casi vamos a tener entonces aquí exponente vamos a colocar print para mostrarlo y no colocar un nuevo una nueva nueva función por ejemplo 5,3 y ya me da 125 también me puede salir por ejemplo 5 elevado a la 30 y me da inmediatamente el valor ahora ya nada más para ir terminando con todo esto esto puede realizarse más rápidamente si de manera sucesiva se hacen elevaciones al cuadrado ya que como posteriormente observaremos esta parte de la recursividad tiene algunos pequeños detalles de que al ir guardando entonces esas banderas donde se hacen las llamadas a las funciones y además se va guardando esos datos en memoria pues se va gastando es toda esa información de memoria y por tanto vamos a tener hasta cierto límite para ir guardando entonces esos esos datos pero en este caso por ejemplo tenemos un exponencial rápido que es lo que está pasando aquí siempre nuestra condición de paro es esta debe de haber algún punto en donde se regrese un 1 o un 0 dependiendo entonces si están haciendo sumas o multiplicaciones sucesivas también hay que tomar en consideración esa parte ahora muy bien hay que observar esto este elif vamos a tener aquí n módulo 2 es igual igual a 0 o sea cuando este n sea par lo que va a regresar es exponencial rápida de x por x n medios ahorita lo observamos después vamos a tener aquí entonces va a regresar x en caso contrario cuando sea una cuando n sea un valor impar lo que va a hacer es regresar x por exponencial rápida de x de n menos 1 y ahí está entonces este ya ahí lo tenemos se queda se queda guardado esta parte y por ejemplo entonces aquí exponencial rápida que es lo que está haciendo estamos mandando entonces un valor de x igual a 4 y n igual a 5 sale entonces tenemos 4 y 5 por tanto se manda ese primero ese 4 y después el 5 ingresa n es igual igual a 0 no n es par tampoco entonces lo que va a regresar es x o sea es el 4 por la exponencial rápida lo que teníamos anteriormente pero ahora va a enviar lo voy a dejar aquí aquí marcado como un 4 y después un 5 menos 1 un 4 ingresa esta es la primera ahora está haciendo esa llamada se está haciendo la primera recursividad a la función la primera llamada a sí misma a la función entonces entra ahora con los valores de 4 4 pero ahora si estamos utilizando un valor de n que es par entonces se manda y esta parte de aquí ahora lo que va a mandar es x por x o se hace vamos a tener aquí va a mandar a llamar exponencial rápida de x por x n entre 2 o se hace un 4 por 4 cuando se hace esa llamada es un 4 por 4 o sea un 16 y vamos a tener n entre 2 sería 4 entre 2 2 ahora regresa entonces a la exponencial rápida va a detectar ahí rápidamente de que se mandó a llamar un 16 2 o sea un 4 por 4 con un 2 y al tratarse entonces ahí de otro valor par para n lo que va a hacer ahora es multiplicar y va a tener otro 4 4 pero ahora con un 1 ese 1 después entonces va a volver a ingresar pero ahora me va a regresar nada más un 4 y va a ser la llamada de 4 0 para multiplicar un 1 entonces técnicamente sería este 4 este 4 este este de aquí ya está incorrecto más bien se haría la llamada de este estilo no ahí estuvo medio extraño a ver de nuevo va sobre esta parte va primero un 4 esta es la llamada de 4 este con el 5 y después un 4 4 ese 4 4 le da va a dar un 16 tal vez sería cuestión entonces de mandarlo así como 4 4 esa es la llamada que se hace más bien esta parte es la llamada que se está haciendo la primerita sería 4 4 entre 2 da 2 como se hace la siguiente llamada entonces manda la exponencial rápida que va a ser el valor que está enviando que sería x por x y aquí vamos a tener entonces la misma llamada pero ahora va a ser 4 por 4 se hace se va a estar multiplicando dos veces y finalmente entonces ya sería cuestión de colocar la llamada con un 1 aquí está haciendo aquí no aquí está haciendo todo este proceso para tener dentro de ese paréntesis esta de manera rápida y multiplicar entonces finalmente por un 4 para tener entonces ahí los 5 4 sería 3 y 2 2 4 y finalmente terminar cuando n es igual a 0 y regresar simple y sencillamente un 1 no marco nada ahí está 1024 entonces muchas veces para generar estos algoritmos de recursividad se puede buscar algunas formas entonces como esta para incrementar la velocidad con la cual se está ejecutando estos algoritmos y de esta forma asegurarse que uno no esté utilizando una buena cantidad de memoria parece un poco más complicado de realizar es un poco pues sí es realmente cierto es un poco más complicado de realizar también de ahí de pensarlo pero ya una vez entonces que se va dominando estas técnicas para la recursividad pues esto ya queda un poco más sencillo bueno entonces no sé ya quedaría no sé Gracias por ver el video